El subprefecto de la banda de Xilcayo, Carlos Ríos Arce, al enterarse de la familia que quedó damnificada por el sismo, acudió a la vivienda afectada donde inspeccionó los daños, pero al mismo tiempo lamentó la lentitud de los funcionarios municipales del distrito bandino por la demora en evaluar los daños y entregar la ayuda de evacuación y ayuda humanitaria para la familia afectada, ya que deberían priorizar la atención en tal sentido por ser una emergencia y hecho fortuito que no debería demorar el accionar de las autoridades. Carlos Ríos Arce llamó la atención a los responsables de defensa civil del distrito bandino y espera que la ayuda se concrete para cuatro familias que quedaron afectadas por el sismo en toda la jurisdicción del distrito y como representante y miembro de defensa civil el subprefecto instó a las autoridades en ejecutar el apoyo. En primer lugar es un tema sumamente preocupante por cuanto defensa civil se está retarrando demasiado para venir y hacer lo que tiene que hacer. Cuando se trata de un tema de emergencia, creo que el tema del aniversario de nuestro distrito no tiene mayor relevancia. Aquí lo que habría que cuidar y salvaguardar es la vida, la salud, la integridad física de la familia. Aquí hay una familia que está en emergencia. Yo he venido a comprobar, apenas me enteré, gracias a los vecinos que se han comunicado conmigo, yo no he sabido de este tema, pero tengo entendido que hay cuatro viviendas similares a esta vivienda. Aquí por suerte, por obra y gracias de Dios, no han ocurrido situaciones sumamente lamentables. Estaríamos lamentando, quién sabe, la vida de un niño que estaba a punto de ser aplastado por esta pared. Sin embargo, defensa civil sí aquí está devorando. Yo me he puesto en contacto hace algún instante con el responsable de defensa civil, con el secretario técnico, que tiene que dar cuenta, lógicamente, a nuestro comité, porque el superfecto también es parte del comité distrital de defensa civil y es parte de mi responsabilidad, velar por esta familia y por quienes han sido afectados a través de este terremoto que se suscitó a nivel nacional, ya debería de ser evacuado esta familia, instalado, quién sabe, un lugar más apropiado para evitar justamente posibles acciones que lamentar. Esta pared está a punto de caer. La explicación que me dio el responsable de defensa civil es que, a más tardar el día de mañana a primera hora, van a venir ellos trayendo ya lo necesario para poder a esta familia ponerles a recaudo. Para mí, es una reacción tardía. Inmediatamente se actúa, inmediatamente se evalúa. Defensa civil no puede esperar de que ocurran situaciones lamentables acá. Podríamos estar lamentando las muertes innecesarias, justamente porque hay negligencia aquí de los funcionarios que no están actuando de manera correcta y de manera oportuna. Porque los informes tienen que ser inmediatos. Defensa civil justamente cumple esa función. Si el funcionario no tiene la capacidad suficiente para ejercer su función, simplemente que deje el cargo, que dé un paso al costado. Aquí lo que se quiere es que, te digo, personajes o funcionarios probativos, responsables, que conozcan de su función y que se activen de manera inmediata cuando ocurren situaciones como esta. No podemos estar diciéndole al ciudadano, martes, miércoles o jueves, recién vamos a llevar la ayuda humanitaria cuando ya es demasiado tarde. Ahorita lo que se necesita es la presencia de los responsables de defensa civil, pero que no venga pues a decirme que no pueden hacer absolutamente nada porque estamos de aniversario. Primero está el deber, después el desearme, dice siempre mi padre. Pero una carpa inmediata. Por eso te digo, esta familia lo que necesita en estos momentos es ser evacuada a un lugar donde no podrían suscitarse situaciones de la mental. Esta pared está a punto de caerse. Tenemos un techo caído acá en el suelo y ustedes saben cuál es la magnitud del problema acá y no podemos estar haciendo que el tiempo pase, generando mayor preocupación y posibles problemas, daños materiales que podría esta familia sufrir. ¿Te comunicaste con los funcionarios del área de defensa civil? Apenas llegué aquí, una vez que hice una evaluación, lo que hice es comunicarme con el área de defensa civil para conocer cuál es el trabajo que han hecho ya. Me dijeron que ya vinieron aquí, han hecho la evaluación de preliminares y no tenemos en estos momentos la explicación que me dan en el almacén de nuestro municipio, lo que esta familia necesita. Ya se han hecho las gestiones oportunamente, la explicación que me dieron es ante el gobierno regional, para que el gobierno regional inmediatamente puede programar la entrega, en este caso de la ayuda humanitaria, para que esta familia pueda tener lo que necesitan en estos momentos.